Hoy recuerdo la noche que te fuiste, que llorando muy triste me quedé Y sabiendo lo mucho que te quiero, me dejaste y yo no sé por qué Tal vez sería que nunca me quisiste, que te burlaste por siempre de mi amor Y me dejaste aquí solito y triste, y te marchaste sin tenerme compasión Pero yo sé que volverás, cuando te sientas solita y sin amor Vas a saber lo que llorar, cuando tú sientas la amarga soledad Recuerdo la noche que te fuiste, que llorando muy triste me quedé Y sabiendo lo mucho que te quiero, me dejaste y yo no sé por qué Tal vez sería que nunca me quisiste, que te burlaste por siempre de mi amor Y me dejaste aquí solito y triste, y te marchaste sin tenerme compasión Pero yo sé que volverás, cuando te sientas solita y sin amor Vas a saber lo que llorar, cuando tú sientas la amarga soledad Pero yo sé que volverás, cuando te sientas solita y sin amor Vas a saber lo que llorar, cuando tú sientas la amarga soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!